Gracias, Claudio. Así es. A raíz de la intervención que se hizo ayer de los tribunales de criminalidad organizada y corrupción, también se están interviniendo los tribunales de Trujillo e Isla de la Bahía. ¿Por qué? Porque hay denuncias contra jueces. Y me encuentro con la abogada Sandra Rodríguez, que es la supervisora general del Poder Judicial. Buenas tardes, abogada. Bueno, un gusto saludarles. Asimismo, informar sobre la intervención que fue el día de ayer instalada en el circuito de letras de Francisco Morazán, con competencia nacional en materia de corrupción, medio ambiente y criminalidad organizada. Es importante establecer que se han iniciado ya las reuniones posterior a la conferencia de prensa que brindó la magistrada presidenta de este Poder Judicial. Se sostuvieron reuniones por parte de su servidora y el equipo que estará instalado como equipo anticorrupción en este circuito a fin de establecer algunos parámetros y directrices y evitar cualquier conflicto de interés, cualquier conflicto que pueda también malinterpretarse como una afectación a la independencia judicial. Pues en todo momento estamos respetando la independencia judicial de los jueces y juezas y serán los resultados de la inspección general que derivarán en las investigaciones individualizadas en el caso de ser necesario. En relación al departamento de Islas de la Bahía y la ciudad de Trujillo en el departamento de Colón, ante un número considerable de actuaciones que deben ser investigadas respecto al conocimiento, sobre todo de causas penales por los jueces de letras y jueces de sentencia de estas jurisdicciones, se ha desplazado también equipo por parte de esta supervisión a fin de garantizar así que la administración de justicia sea con el respeto al debido proceso en cada una de las causas que se tramitan y de encontrarse mérito pues se remitirá para el proceso disciplinario correspondiente y en caso de ser necesario, repito, también en estas jurisdicciones remitimos las causas al Ministerio Público. ¿Qué tipo de denuncias ha recibido en contra de los jueces de estos tribunales? Bueno, hay un número considerable de supuestas a abusos de autoridad, faltas al debido proceso, retardos en la administración de la justicia, entre otros. Abogada, en cuanto a los resultados de los tribunales de criminalidad organizada, ¿cuándo se va a tener un informe? Bueno, esperamos ir como estamos en esta tarde dando informes sobre los avances que se vayan dando, esperamos que dentro, al finalizar esta semana, el día viernes, podamos dar un informe y así consecutivamente estar informando al pueblo hondureño semana con semana de los avances que se vayan teniendo en esta intervención. Hemos sostenido ya también las reuniones y coordinaciones respectivas con agentes del Ministerio Público para contribuir a la inspección general, sobre todo en aquellas causas que se considere han habido violaciones al debido proceso o la supuesta comisión de un abuso de autoridad por parte de algún funcionario o servidor judicial. Ustedes han habilitado un número telefónico para denuncias, ¿ya hay resultados derivado a que muchas personas han interpuesto denuncias? Efectivamente, el Poder Judicial a través de la supervisión ha el día de ayer determinado la habilitación de una línea de teléfono para la que podrán comunicarse vía teléfono o WhatsApp. Consideramos esto como un logro en acceso a la justicia, pues se han recibido aproximadamente 10 denuncias de diferentes puntos del país en donde personas que residen distantes de cabeceras departamentales han manifestado algunas irregularidades o la comisión de faltas. Así que nuestra línea estará habilitada para que ustedes puedan hacer uso de ella y comunicarse directamente con su servidora. ¿Qué expediente están revisando ustedes? ¿Solamente casos de impacto? Estamos haciendo y garantizando una justicia sin discriminación alguna, por lo que estamos revisando toda la carga del año 2024 y del año 2023, desde el momento que se unificó el circuito. A este año hay registradas 306 causas, que son las primeras que estamos revisando y posteriormente se revisarán las causas 2023. Muy amable, muchísimas gracias a la abogada Sandra Rodríguez, supervisora general del Poder Judicial. Yo regreso a ustedes al estudio.